Gracias por ver el video Todos sus 18 años, casi 20 años que ha tenido el proceso bolivariano Que es siempre buscar el punto de encuentro con algunos sectores que han tomado la vía violenta como una forma de hacer política Hoy tenemos al secretario ejecutivo de esta comisión, tiene un nombre muy largo Lo estábamos comentando aquí y es importante que todos nuestros usuarios lo conozcan El nombre es la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública Esta comisión tiene su secretario ejecutivo que es Larry Deboi Se encuentra esta tarde aquí con nosotros Es importante Larry que nosotros empecemos a explicarle al país cuáles han sido los criterios que se han utilizado Para esto, algunos lo llaman liberaciones Esto realmente son unos beneficios procesales porque no hay una libertad absoluta Es lo que tengo entendido Y es importante compartir con los venezolanos cuáles son los criterios jurídicos que se han utilizado Para el otorgamiento de estas medidas Para tomar estas decisiones Así es, bueno, primero que nada, buenas noches Amigos, amigos, amigas que nos escuchan a esta hora Hoy efectivamente el país ha sido testigo de la implementación de esa propuesta Que ha realizado el presidente Nicolás Maduro Que realizó el presidente Nicolás Maduro a la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública De avanzar en la implementación, en la adopción de medidas sustitutivas o alternativas a la privación de libertad Para un grupo de personas que se mantenían pues detenidas en diversos establecimientos de nuestro país Por estar procesados, por estar señalados como autores o presuntos autores de episodios de delito Vinculados con los distintos episodios de violencia política Que han ocurrido en Venezuela desde el año 1999 hasta el año 2017 Incluso algunos episodios que han ocurrido recientemente Esto ha sido parte ya de toda una política sostenida por parte del presidente Nicolás Maduro Que le da continuidad a esa vocación de diálogo, de reencuentro, de reconciliación Que siempre caracterizó al comandante Hugo Chávez Esto es importante Larry, que nosotros vayamos al contexto Y no dejemos por fuera, en medio de esta explicación que tú estás dando Que ya las personas que estuvieron involucradas en los hechos violentos de abril del 2002 Habían recibido también unas medidas parecidas por el comandante Hugo Chávez Es decir, que estas medidas no son unas medidas que ha tomado el presidente Maduro Y que no tienen un contexto relacionado con el espíritu, como decíamos al principio Que hay una práctica constante, política, que ha quedado por sentado en la revolución bolivariana En la búsqueda del diálogo, en la búsqueda de la paz Que hoy aterriza como una forma además de corroborar que el presidente Nicolás Maduro Moros tiene palabras Y que todo lo que él ha propuesto se ha ido realizando Así lo dijo en la campaña La campaña electoral, una de las premisas más importantes fue llamar al diálogo amplio Y ese diálogo amplio ha llevado a la jornada noticiosa que hoy hemos protagonizado Todos los venezolanos y las venezolanas Pero es importante, Larry, que continúes hablando sobre el tema de los criterios Porque el país quiere saber, quiere conocer cómo se llegó a esa decisión el día de hoy ¿Cuáles fueron los criterios que privaron para darle un beneficio procesal a tal o cual persona? Eso es muy importante Sí, ahí nosotros no podemos olvidar que ya en el mes de diciembre del año 2017 Se tomaron unas primeras medidas en este sentido, en esta dirección Donde un número importante, significativo de venezolanos y venezolanas que estaban privados de libertad Fueron beneficiados por medidas sustitutivas o alternativas En este caso, la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública Ha hecho una revisión profunda, detallada, altamente técnica De todos y cada uno de los casos de personas que se encuentran actualmente detenidas, privadas de libertad Al ser señalada como responsable de esos episodios A los fines de poder determinar la aplicación, el otorgamiento de estas medidas cautelares, sustitutivas a la privación de libertad Hay unas líneas gruesas, orientadoras, que la dio nuestro presidente Nicolás Maduro al momento de hacer su propuesta pública Por ejemplo, no están considerados en estas revisiones, en estos casos, en el otorgamiento de estas medidas Aquellas personas que estén siendo procesadas o se encuentren condenadas por haber atentado contra la vida de las personas Es decir, quienes estén procesados por el delito de homicidio o delitos de esa naturaleza No están incluidos dentro de estos beneficiarios De medida alternativa a la privación de libertad Vimos muchas mujeres que estaban allí hoy desde la sede de la Casa Amarilla ¿Qué privó allí? ¿Privó algún criterio particular en torno al tema de las damas? Así es, en este caso, en este primer grupo que da inicio a todo este proceso que está en marcha Y que va a seguir desarrollándose en los próximos días, tal como lo ha anunciado la presidenta de la comisión Tuvo un acento especial en el caso de las mujeres Que se encontraban privadas de libertad al estar señaladas de participar en muchos de esos acontecimientos Una señal significativa también de la importancia que tiene atender ese tema Tomando en cuenta las implicaciones especiales que tiene para una mujer en el caso de la privación de libertad ¿Qué criterios de salud? Efectivamente, hay casos que fueron incluidos en este primer grupo de personas beneficiadas Que corresponden a situaciones de salud que requieren una atención especial Por lo cual es preferible y era conveniente el otorgamiento de medidas de esa naturaleza Si ustedes pudieron ver, por ejemplo, las personas que estuvieron hoy en la Casa Amarilla En su mayoría eran personas civiles, o sea, ciudadanos y ciudadanas Salvo un caso específico de un efectivo militar Que tenía unas condiciones de salud particulares Que llevaron a la consideración y el examen de su caso por parte de la comisión Son un total de 40 casos, nos decías, ¿no? Porque la nota que salió a la luz pública por el Tribunal Supremo de Justicia Dice que son 39, pero no estaba incluido allí el general Vivas No incluye la jurisdicción militar Que no incluye la jurisdicción militar Digamos, esta es la jurisdicción civil Que tiene sus divisiones y su propia naturaleza Ahora, ¿cuáles son las características que tienen estos delitos que cometieron estas personas Que pueden ser, que pueden optar a un beneficio de este tipo? Sí, aquí fundamentalmente se involucraron Se hemos determinado, identificado Que los principales delitos que se han imputado Que se han considerado en estos casos Están relacionados con la alteración de la tranquilidad Del orden, del orden público Lo que comúnmente se ha denominado como la guarimba O los hechos de violencia que han ocurrido durante todos estos años Los trancasos, la interrupción del tránsito vehicular Así es, ataques a instituciones Ataques a instituciones públicas Ataques contra instituciones incluso de carácter privado Como instalaciones bancarias, etc. Es decir, son delitos que no incluyen Es muy importante aclarárselo siempre al pueblo venezolano Que no incluyen aquellos casos que impliquen Una afectación de la vida de una persona Que no han sido incluidos dentro de este grupo De medidas adoptadas por la Comisión para la Verdad Como secretario ejecutivo Sería interesante que nos pudieras esbozar Los pasos que nos llevaron al día de hoy Hay una matriz de opinión Que intenta deslegitimar este proceso El presidente Nicolás Maduro Moros va a la Asamblea Nacional Solicita a la Asamblea Nacional Específicamente a la Comisión En el marco de una de sus primeras líneas En esta nueva etapa que surge después del 20 de mayo A abordar el tema de la paz Y él utilizó una frase que a mí me gusta mucho Que es sanar las heridas de la violencia Él le hace un llamado a la Asamblea Nacional Para que haga unas recomendaciones Yo quisiera, Larry, que nos explicaras un poco Ese procedimiento y en el marco De qué basamiento jurídico Se toman todas estas decisiones Creo que es muy importante Abordar ese tema desde esa perspectiva Sí, lo primero que hay que decir ahí Y recordar allí Es que el presidente Nicolás Maduro Ha sido consecuente en este planteamiento De avanzar hacia un mecanismo de paz De reconciliación y de reencuentro Apenas pocos días después De que la oposición triunfó Y obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional Y el escenario planteaba Hacia la reanudación de la violencia Que habíamos sufrido los venezolanos Y las venezolanas en el año 2014 El presidente acudió a la Asamblea Nacional Y propuso la conformación de una comisión Para la verdad Y le hizo una invitación a la oposición Para que se incorporara Lamentablemente esa invitación No fue acogida por los dirigentes de la oposición Que prefirieron optar por la radicalización Por profundizar la confrontación en Venezuela Sin embargo el 12 de abril del año 2016 Se instaló esa primera comisión de la verdad Con un espíritu pues De ir avanzando en esta dirección de paz De reencuentro, de reconciliación Entre los venezolanos Y se ha venido haciendo todo un trabajo Que derivó con la propuesta Hecha por nuestro presidente Nicolás Maduro De que la Asamblea Nacional Constituyente Una vez instalada Creara una poderosa comisión de la verdad Dotada de los poderes que emanan pues De esa Asamblea Nacional Constituyente Emulando un poco la experiencia De la Comisión para la Verdad Y la Reconciliación de Sudáfrica Impulsada por Nelson Mandela Que tuvo un rol trascendental Muy importante Para el proceso de pacificación En Sudáfrica Así que esta comisión Fue creada por una ley constitucional La primera ley constitucional De nuestra historia Es la ley constitucional Que crea la Comisión para la Verdad Y le otorga a esta comisión Una facultad importante, plena Una fuerza importante Que incluye la posibilidad De realizar recomendaciones De carácter vinculante ¿Por qué es ese término? Recomendaciones de carácter vinculante Para todos los poderes públicos En torno a medidas Que puedan contribuir A la reconciliación Al reencuentro A la verdad A la paz En nuestro país Es decir Así como la Comisión de Sudáfrica Por ejemplo En su momento Podía otorgar amnistía Podía ordenar libertades Nuestra comisión De la verdad Creada por la Asamblea Nacional Constituyente Tiene la facultad legal De poder hacer recomendaciones Vinculantes a los poderes públicos De adoptar medidas Que contribuyan A la reconciliación Y a la paz Por eso Atendiendo esa propuesta Esa solicitud Que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro La comisión Se reunió Revisó Como les decía Técnicamente Cada uno de los casos Que le han sido presentados Incluso Valga el paréntesis Destacar Atendiendo Peticiones De familiares Y de abogados De muchas de esas personas Que están privadas De libertad Que han reconocido A la comisión Y han ido A pedir que sus casos Pudieran ser evaluados Y han sido recibidos Y escuchados Como Todo ciudadano Lo merecen Eso contradice Larry El discurso De muchos Voceros Políticos De la oposición Que han dicho Que las instituciones En Venezuela No funcionan Que no Que no existe Realmente Una institucionalidad Legítima Que pueda desarrollar Este tipo de políticas En las cuales El marco jurídico Es fundamental Para poder llegar A estos términos Así es Esa es la verdad Mientras hay actores Políticos Que a través De los medios De comunicación Nacional Internacionalmente Pretenden desconocer Las instituciones La realidad Es que los familiares La realidad Es que los abogados De todas estas personas O de la mayoría De estas personas Que se encuentran Privadas De libertad Han acudido Han reconocido El trabajo De esta comisión De la verdad Y han pedido Que los casos De su familiar O el caso De su defendido Puedan ser evaluados Puedan ser considerados Y así sea hecho Que han sido atendidos Que han sido atendidos Como lo merecen Insisto Cualquier ciudadano O ciudadana De nuestro país Y a partir de allí Les decía Que fue que se formularon Este conjunto De recomendaciones Tanto al Ministerio Público Como al Tribunal Supremo De justicia Es decir La comisión Le recomendó Al sistema De justicia Que adoptara Medidas Sustitutivas Para los casos De este grupo De personas Que se encuentran Privadas De libertad Como institución El derecho De decidir Desde la autonomía Si acogen O no acogen Esas recomendaciones Así es Aquí en nuestro país De acuerdo a nuestro Ordenamiento jurídico Quien otorga O niega La libertad De una persona Sujeta A un proceso Penal Es un tribunal De la república En atención A la solicitud Que formule El ministerio Público Así funciona El sistema De justicia Penal En nuestro país El rol que está jugando El Tribunal Supremo De justicia En este proceso Entonces ¿Cuál es ese rol Que ha jugado El Tribunal Supremo De justicia? Así es El Tribunal Supremo De justicia Se ha incorporado A este trabajo De la comisión Por la verdad La justicia La paz La tranquilidad pública Y ha acogido En esta ocasión El cúmulo De recomendaciones Que le fueron presentadas Y es lo que ha permitido Hoy Que bueno 40 venezolanos Y venezolanas Hoy estén En sus casas Con sus seres Queridos Con sus familiares Y Larry Tenemos que ir a un corte Pero antes de irnos Me gustaría No sé si los compañeros De producción Nos tienen el tweet Del presidente Del Tribunal Supremo Del Tribunal Supremo De justicia Que lo vamos a tener En la próxima parte Para revisarlo Con todos ustedes Porque es determinante Como lo hemos venido Conversando aquí En esta En esta disertación Que hemos tenido Porque este es un tema Muy serio Este es un tema Muy serio Y muy sensible Muy sensible Porque estamos hablando De víctimas Que tienen Las víctimas Son todas Es decir No estamos hablando De un color político Estamos hablando De unas personas Que han sufrido Una circunstancia En un momento determinado Y que las instituciones Del Estado venezolano Le están dando respuestas A esas personas Vamos a leer el tweet Y femar De Michael Moreno Presidente Del Tribunal Supremo De justicia Hoy el Poder Judicial Venezolano A través de tribunales Penales De diferentes circunscripciones Judiciales Dictó una serie De beneficios Procesales Para ciudadanos Y ciudadanas Procesados Y condenados Por la presunta comisión De delitos Sancionados En las leyes Son nuestras leyes Eso es Ese es el tweet Michael Moreno Que publicaba hoy En su cuenta En twitter Arroba Michael Moreno TSJ Para este grupo De personas Detenidas entre 2014 Y 2018 Fueron dictadas decisiones Y otorgadas medidas Tales como Libertades plenas Medidas cautelares De presentación Cada 30 días Y prohibición De salida del país Fórmulas alternativas De cumplimiento De pena Entre otras Esa ha sido La información Que ha puesto En su cuenta En twitter Michael Moreno Continuamos leyendo La cuenta oficial De Michael Moreno Entre los beneficiados Se encuentra El exalcalde Del municipio San Cristóbal Táchira Daniel Ceballos Morales Procesado por la presunta Comisión De los delitos De rebelión Y agavillamiento Con esta información Nosotros continuamos Con el resto De los tweets Que ha publicado El presidente Del tribunal Supremo De justicia A este ciudadano Daniel Ceballos Morales Se le otorgó Medida cautelar De presentación Cada 30 días Prohibición De salida Del país Y de declaraciones A medios Ojo con esto Y redes sociales Importante Que Larry Dabón Diego Soto Diego Medrano Jorge Galán Luis Orozco Luis Acosta Hoffman Díaz Junior Pérez Gabriel Vega Alexis Alcalá Duque Gregory Pulido Edinson Pichardo Jairo Peñuela José Alexis De los Santos José González León Este tweet Donde menciona A las personas Que ya a esta hora Deben estar Con sus familiares ¿Verdad Larry? Deben estar con sus familiares Todas estas personas Nosotros con esta información Vamos a hacer una pausa Y al regreso Vamos a estar hablando De la importancia Que ha tenido El rol Del presidente De la república Nicolás Maduro Moros En medio de este proceso político Vamos a la pausa Ya venimos con más De este programa especial Y el comandante Chávez Salió un 26 de marzo De 1994 A la calle A hacer política A recorrer los campos Los barrios Los pueblos Las ciudades Comprometido A que ni Como nos decía él A nosotros Ni una gota de sangre más Debe ser derramada Por culpa de esta oligarquía Hago referencia Una vez más a esto Compañeros Del gran pueblo patriótico Porque es necesario Es necesario Un proceso De pacificación No más guarimba No más violencia No más golpes Del Estado No Respeto Democracia Libertad Convivencia Quiero la reconciliación Entre todos los venezolanos Y venezolana Quiere un proceso De diálogo profundo Moral Espiritual Político Que recorra Los hogares Que recorra Los campos Que recorra El alma nacional No más violencia No más violencia Hacía un llamado Que hacía el presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros El día de hoy En ese encuentro Que se realizó Desde el Palacio de Miraflores Con los integrantes Del pueblo patriótico Ratificaba él Su llamado al diálogo Pero además La política de pacificación Que lo ha movido En las últimas horas Y que lo ha llevado A reunirse Con todos los sectores Del país Él hacía también Un llamado A la reflexión interna Como jefe de Estado Debo reunirme Con todos los sectores Del país Y eso estamos haciendo Producto de esa reunión Todo este evento Noticioso Importantísimo Que nos permite A nosotros Consolidar la paz Y el reencuentro Entre los venezolanos Hay un elemento Que nosotros Que somos periodistas Que le hacemos seguimiento Al tema político En Venezuela Debemos destacar Cada vez que el sector De oposición Ha convocado Y se ha ido Por el canal Democrático Ha conseguido Muchos más logros Que lo que ha conseguido Por la otra vía Entonces esto Incluso El logro Del 2016 Donde ganaron Por amplio margen La asamblea 2015 La asamblea nacional Entonces esto Es un ejemplo De ese llamado Que está haciendo El presidente De la república En este momento Y vuelve Nicolás Maduro Moros A tender los puentes Estos puentes Que son unos puentes En los cuales le dice Aquí hay unas instituciones Aquí hay un país Aquí hay una patria Donde nacimos Donde están enterrados Nuestros difuntos Donde está nuestra historia Nuestras raíces Donde están nuestros hermanos Nuestros amigos Y de allí la importancia Que nos entendamos Y que podamos tener Una interpretación adecuada De estas señales Que está dando El presidente Que no son unas señales Y eso Queríamos Preguntárselo A nuestro invitado Yfe Mar Y compartirlo contigo Era que no es una señal De debilidad Institucional Sino es una señal Que en medio Del marco legal Se pueden llegar A unos acuerdos Para que todos Vivamos en paz En nuestro país Vamos a enlazarlo Con la pregunta Que dejábamos al aire Antes de ir al corte Que tiene que ver Precisamente Con este tipo De medidas Medidas Beneficios procesales No libertad plena En el marco jurídico En el marco De las leyes De la constitución De la república Bolivariana de Venezuela En el marco Del tiempo constituyente Que estamos viviendo Los venezolanos Y las venezolanas Si fíjate Harín Yfe Mar Tu sabes que Que en mi opinión El tema de hoy Bueno que hay un grupo De venezolanos Y venezolanas Que hayan recibido Este tipo De medidas Es un paso importante Para la paz La reconciliación Del país Pero la forma En que se realiza En la forma en que se ejecuta Es un paso También muy importante Porque significa El acercamiento A ese objetivo De poder Alcanzar El reencuentro En los venezolanos Es decir Nosotros pasamos Del año 2016 Donde la oposición Dejó vacías Las cuatro sillas Que le fueron colocadas En el palacio De Miraflores Para integrar La comisión De la verdad Pasamos De un año 2017 Donde la oposición Se negó A incorporarse A esta comisión Para la verdad Creada A la asamblea nacional Constituyente Y llegamos Y llegamos hoy Al año 2018 A esa actividad Que se hizo hoy En la Casa Amarilla Con la presencia De un grupo De los gobernadores Y la gobernadora De sectores De la oposición De representantes De partidos De la oposición De la presencia De un excandidato Presidencial Que logró aglutinar Un número Significativo De Javier Bertucci Que le das a eso Que acabas de describir La lectura política Que le das a eso Que es importante Que lo destaques En esa aplicación Que das La presencia De cuatro gobernadores De la oposición De un candidato O excandidato Presidencial Que es un paso Importante Significativo De mucha relevancia Para concretar Esa reconciliación Ese reencuentro Esa pacificación Entre los venezolanos Y las venezolanas Es decir Que la mano Tendida Por el presidente Nicolás Maduro Que ha estado tendida Desde el comienzo De su gobierno Hoy recibe Un interlocutor Que está dispuesto A estrecharla Y que está dispuesto A avanzar En este proceso A favor de los venezolanos Y las venezolanas Mientras hay sectores Que están apostando Por la destrucción Del país Hay sectores También Que no acompañan A la revolución bolivariana Que militan Con la oposición Pero que condenan La violencia Pero que rechazan Las guarimbas Y que dicen Los problemas De los venezolanos Las diferencias Entre los venezolanos Deben resolverse A través de procesos Electorales Y fíjate que interesante La disertación Que introdujo Luis Bemar Porque precisamente Quienes están como garantes De este proceso Por el sector De oposición Son quienes Tomaron la vía democrática Y ganaron Muy buena lead Las gobernaciones Unas gobernaciones Por cierto Muy importantes Hay que decirlo Porque estamos hablando De una gobernación Como la del Táchira Que es una de las fronteras Más activas De todo el continente O la frontera Más activa De todo el continente Estamos hablando Del estado Anzuategui De Nueva Esparta Que es una isla Anzuategui Rica en petróleo Correcto Y el estado Mérida Que es otra región Desde el punto de vista Agroalimentario Que tiene un peso Específico Para toda la república Bolivariana de Venezuela Esto nos lleva Larry También a revisar Las medidas Correcto Las medidas Que se han tomado Con cada uno De los casos ¿Verdad? Y identificar Exactamente ¿Verdad? ¿Cuál ha sido El resultado Que has podido ver tú Que has formado Parte de la comisión Que has conversado Con estos compañeros Has tenido la posibilidad De interactuar Incluso con las personas Que han sido procesadas ¿Cómo han tomado ellos Estas medidas Que han sido Otorgadas ahora Por las instituciones Del estado venezolano? Si en este caso Como se trata De procesos penales Que están en curso Ante el sistema De justicia Lo que se ha hecho Es cambiar La situación De privación De libertad Que todos ellos Tenían Por Una situación De libertad Pero todavía Continúan sujetos A esos procesos Penales Que continúan Su curso Por eso A todas estas personas Se le han Determinado Medidas cautelares Que implican La sujeción Al proceso Penal Que ha sido La práctica Que ha venido Implementando La comisión En ese proceso De ir ganando Voluntades A favor De la paz Del reencuentro Y que como tú Respondiendo A tu pregunta Ha tenido Una buena acogida En estos sectores Yo debo eso Destacarlo En diciembre Por ejemplo Salió Un primer grupo De personas Beneficiadas Por esa recomendación De la comisión De la verdad Y pudiéramos decir Que el 99% Por no decir El 100% De ellos Se han reintegrado A la vida Democrática A la vida Pacífica Y han abandonado Esos episodios De violencia Que ejecutaron Durante los años Anteriores Incluso Varios de ellos Se han sumado Activamente A este trabajo Que desarrolla La comisión Para la verdad Con el objeto De contribuir Desde su experiencia Particular Desde la ascendencia Que puedan tener Dentro del grupo Político Al cual Pertenecen Al sector Donde militan Como pueden Ellos incidir A favor de la paz Del reencuentro De la reconciliación Hoy Por ejemplo Cuando Les estrechábamos La mano A cada uno De ellos Cuando la presidenta De la comisión Delci Rodríguez Les estrechaba La mano A cada uno De ellos Más de uno Dijo allí Mira Cuenten conmigo Para la reconciliación Cuenten conmigo Para la paz Yo no quiero Continuar En episodios De violencia Que puedan ocurrir En nuestro En nuestro país Eso Para nosotros Es una señal De que vamos Por el camino Correcto De que el presidente La línea Que ha propuesto Nuestro presidente Nicolás Maduro Es acertada Porque es el camino Que además Apoya y respalda Todo el pueblo Venezolano Larry Tú tienes una amplia Trayectoria En materia de derechos humanos Viste muchas cosas ¿Cómo se le dice Desde esta comisión ¿Cómo se aborda El tema de las víctimas? ¿Cómo se les habla? Para que puedan entender Asimilar Lo que pudiera ser Un golpe traumático Para quien ha sufrido Para quien ha vivido En carne propia El terrorismo La guarimba Todo lo que esto significó Para el pueblo venezolano Desde el punto de vista Psicológico ¿Cómo abordaron Usted ese tema Con las víctimas? Vimos Acabamos de ver Desde la Casa Amarilla Un pronunciamiento Que respalda Estas decisiones Aunque también Hacen algunas exigencias Sobre todo Con el tema De la reparación Así es Ese tema Que tú tocas Es un tema De mucha importancia Para nosotras Porque este proceso De verdad Justicia Reparación Que está en marcha Luego De la creación De la comisión Para la verdad Tiene su centro En las víctimas Es el principal factor El principal elemento De atención De interés Para el trabajo De la comisión Y nosotros Debemos reconocer La altura El desprendimiento Que las víctimas Los familiares Los familiares Las personas Que perdieron La vida Durante todos Estos episodios De violencia Han mostrado Frente a esta Iniciativa Del presidente Nicolás Maduro Es decir Cuando ellos dicen Ponemos por encima Nuestro dolor El interés nacional El interés De que el país Pueda avanzar Hacia un proceso De paz Y reconciliación Lo que nos están diciendo Es Bueno nosotros Si bien perdimos A nuestro familiar Si bien perdemos Nuestro ser querido Queremos que Venezuela Construya la paz Para que ninguna Otra familia Se vea enlutada Por la violencia Es un gesto Que el país entero Debe reconocer Debe valorar De manera Positiva Y que Como parte De ese proceso De centralidad De las víctimas Desde la comisión Se han venido tomando Algunas medidas Significativas Algunas medidas Importantes El propio presidente Nicolás Maduro En un acto Que se realizó El año pasado Aprobó la creación De un fondo nacional Para la atención Integral Para las víctimas Es decir Una cantidad De recursos públicos Que están dispuestos Para ese acompañamiento Para esa atención Integral A las víctimas Que se suma ya A todas las medidas Que han venido siendo Adoptadas Para los diferentes Episodios De violencia Así entonces Nosotros desde la comisión Para la verdad Por ejemplo Venimos brindando Acompañamiento psicológico A las víctimas De la violencia Estamos brindando Acompañamiento jurídico Hay equipos De la comisión Que acompañan A las víctimas En el trámite De sus procesos Penales Pero también Se ha venido brindando Esa atención Integral Que tiene Que ha diseñado El Estado Venezolano Para atender Las necesidades Que pueda tener Un grupo familiar Que haya resultado Afectado por la violencia Todavía falta Un camino importante Por transitar En ese sentido Pero se han dado Pasos importantes O significativos Ratificando Como siempre Lo hemos hecho La importancia Y la centralidad Que tiene Tanto para la comisión Como para el presidente Nicolás Maduro La debido Reconocimiento Y atención integral De las víctimas Es complejo Digamos La tarea Que tiene Que cumplir En este momento Para Porque además Bueno En Venezuela Nosotros Podemos decir Y se han vivido Unos procesos Bastante difíciles Que están Identificados Con la violencia Política Y que En medio de esto Por eso Lo magnánimo De las medidas Que se están tomando En el día de hoy Y lo magnánimo De la postura Del presidente Nicolás Maduro Moros De insistir Contra viento Y marea Incluso con críticas Internas Él lo decía hoy Que a veces No pudieran entender La complejidad Del contexto Por el cual Estamos nosotros Atravesando Y que pudieran ver esto Como un tema De impunidad Larry Y se trata De cruzar El camino Para llegar Precisamente A la perpetuidad De la paz O como una debilidad Por cierto Vamos a comentar Isbe Mar Que tenemos una etiqueta Maduro Trabaja por la paz Es la etiqueta Que tenemos en pantalla Maduro Trabaja por la paz Ustedes pueden interactuar Con nosotros A través de esa etiqueta Maduro Trabaja por la paz Así también tenemos Tenemos una infografía Que habla acerca De estas seis líneas Estratégicas Que marcó El presidente De la república Nicolás Maduro Moro En la asamblea Nacional Constituyente Hace pocos días Y que Donde puso En el primer término Creo que esto Esto es mucho más Que simbólico Cuando un presidente Coloca la paz En una primera línea Estratégica Esto es como Para que nosotros Lo tomemos en cuenta Cuando nuestros compañeros Nos permitan Allí vamos a realizar La descripción De estos elementos La nueva etapa De gobierno La primera línea Estratégica Y llamar Diálogo Y pacificación De Venezuela A propósito De esta primera línea Estratégica Se realizó La actividad El día de hoy En la Casa Amarilla Con la comisión De la verdad De la asamblea Nacional Constituyente Es bueno Destacar En el marco De toda esta descripción Que estamos haciendo Que estuvo acompañada La presidenta De la asamblea Nacional Constituyente Por representantes De los poderes públicos Que jugaron Un rol fundamental Como lo hemos descrito En estos momentos En el otorgamiento De estos beneficios Procesales Fíjate que en esta nueva etapa De gobierno De diálogo Y pacificación De Venezuela Se han realizado Reuniones Con el excandidato Javier Bertucci El senador De Estados Unidos Bob Corker El representante Del Vaticano Medios de comunicación Ahí estuvieron Todos los presidentes De medios Por cierto Asistieron Todos Todos Absolutamente Todos los presidentes De medios privados Y públicos Los partidos COPEI Y MAS Que por cierto Hay que reconocer También en medio De este proceso La valentía De COPEI Y el MAS Y otras Organizaciones Que asumieron El camino democrático A pesar de las críticas Internas En un sector De la oposición La asociación Bancaria De Venezuela Y la corporación Andina De fomento Buscando también Las inversiones Necesarias Para impulsar El desarrollo Económico En el país Nueva etapa De gobierno También hablamos Del acuerdo Económico Productivo Buscar la estabilización El crecimiento Y la prosperidad En Venezuela Con la incorporación De los sectores Empresariales A fin de comenzar La recuperación Sostenida De todo el sistema Económico Y su fortalecimiento Para satisfacer Las necesidades Del pueblo Seguimos con Larry De Boy Aquí Aunque estamos Todavía continúa Nuestra infografía Dentro de esta nueva Etapa de gobierno Una de las líneas Estratégicas Que se ha tratado Es la lucha Contra la corrupción Profundizar la lucha Contra la corrupción El burocratismo Y el minimalismo Con el objetivo De impulsar Una nueva etapa Ética, patriótica Social, ciudadana En la población Este es un tema También central Que ya tiene sus antecedentes En el gobierno De Nicolás Maduro Son algunas de las líneas Que nos presentó El presidente Nicolás Maduro Moros En la Asamblea Nacional Constituyente Cuando recibió Sus credenciales Y fue a presentarlas Ante el poder Constituyente Larry Estamos hablando De las víctimas De la reparación Hay un ejemplo Muy interesante Que el presidente Siempre toma Y lo mencionabas tú Al inicio De esta conversación Que es el caso De Sudáfrica Y tenemos también La experiencia De los acuerdos De paz En Colombia En algún momento Se tiene previsto Generar las condiciones Para que las víctimas Puedan reconciliarse Directamente Con sus victimarios Y lograr En algún momento En algún estadio De todo este proceso Interesante Como ocurrió En Sudáfrica Esas heridas Logren sanarse Es una aspiración Del presidente Nicolás Maduro Moros Recuerdo que en algún momento Incluso recomendó Ver películas Acerca Del proceso De Sudáfrica Que pudiéramos Recomendar aquí Al presidente Venezolana de Televisión Freddy Ñañez La pasaron una vez Pero en el contexto De lo que estamos viviendo Hoy Creo que sería Interesantísimo No recuerdo el nombre De la película Pero es La vi Extraordinaria Y es una película Que de verdad Trasciende En lo humano Porque los casos Que se abordan allí Son casos Realmente Muy conmovedores ¿No? Esta circunstancia Respondiendo El planteamiento Que ha hecho IPEMAR Mira Nosotros hemos visto Que hay La necesidad De ir avanzando En un proceso Que como lo demuestra La historia Y en muchas realidades Es un elemento Que va Progresivamente Alcanzándose ¿No? Varias Las personas Que nosotros Hemos entrevistado En la Comisión De la Verdad Y que se encuentran Privadas de libertad Han manifestado Nos han manifestado Su disposición A reconocer Que pudieron Haber afectado A personas Que pudieron Haber afectado A la colectividad Y si es necesario A pedir disculpas A pedir perdón Por ello Pero eso Se enmarca Todo dentro De una iniciativa Global Que hay que ir Construyendo ¿No? Es decir No es posible Que nosotros Consolidemos La paz En Venezuela Si no hay Un reconocimiento De que La violencia No es el camino Que el camino Es la vía democrática Que es la vía electoral Y que existen Efectivamente Venezolanos Y venezolanas Que por cierto Han sido invisibilizados Por la gran Mediática Mundial Es decir Nuestras víctimas De la violencia En el mundo No existen Son invisibilizadas Y por el contrario Se presenta A los responsables De la violencia Como las víctimas Y a las reales Víctimas Son invisibilizadas Son silenciadas Incluso Le niegan El acceso A muchos Organismos Estos internacionales Que trabajan El tema De los derechos humanos Estamos redondeando Porque tenemos Además en la próxima Parte Otra invitada Que por cierto Es una de las víctimas Y que va a estar Compartiendo con nosotros Este espacio Pero ustedes Han En la comisión Se han paseado Dentro de sus análisis De la importancia Que tiene esto Porque la paz Es una palabra Que Pareciera que hay algunos Que no la interpretan En la profundidad Y no la digieren En la importancia En el contexto histórico Que nosotros estamos viviendo Ustedes En conjunto con las víctimas Y con las personas Que han incurrido En estos hechos de violencia Se han Han caído Han podido coincidir Discutir Sobre el tema De la paz Es decir De cómo En Venezuela Efectivamente Por la La vinculación Y la influencia De factores externos E internos Se pudiera Quebrantar la paz En algún momento Se pudiera perder la paz Y entrar En algunos brotes De violencia Mucho más Delicados Si ese es un tema Muy importante Que nosotros lo hemos discutido Lo hemos debatido mucho Y que además Marca Con una característica especial A esta comisión Para la verdad Porque en el mundo Cuando tú revisas Las experiencias De comisión De la verdad Son instancias Creadas post-conflicto Es decir Después de graves tragedias Se instalan Comisiones De esta naturaleza Para reconstruir Los hechos Y tratar De sanar Las heridas En nuestro caso El presidente Nicolás Maduro Ha propuesto Y así se ha hecho La instalación De una comisión De la verdad Cuando los acontecimientos Están Bueno En pleno desenlace ¿No? Por lo cual Esta comisión Y sus acciones Tienen un rol Preventivo Muy importante Pedagógico Pedagógico Pero digo yo preventivo Porque buscan evitar Contribuir a evitar Que esa escalada De violencia Que sufrimos En el año 2014 Que sufrimos En el año 2017 Siga escalando Y lleve A nuestro país A escenarios Que nadie En su suano juicio Desea Para nuestro pueblo Por ejemplo Nosotros vimos En el año 2017 Prácticas Que nunca se habían visto En nuestra historia reciente Los crímenes de odio Quemar a una persona Viva por su color de piel Usar A niños Niñas Y adolescentes Para participar En la violencia Eso nos da una señal De que hay una escalada Que es necesario Detener Para Que nuestro país Pueda consolidar Y alcanzar La paz Y evitar Insisto Que lleguemos nosotros A escenarios A otros escenarios Que han ocurrido En países vecinos En países cercanos De nuestro continente Y no lo quieren Los venezolanos Ni las venezolanas Ya para cerrar Ya para cerrar un poquito Desde tu experiencia Personal ¿Cómo calificas tú La jornada Del día de hoy Como venezolano? Yo Un poco lo decía ya Yo creo que es un Paso De mucha importancia Para la paz En el país Porque no es solo Insisto Un grupo de venezolanos Y venezolanas Que salieron De La detención De la privación De libertad Y van en sus casas Sino van Hacia la demostración De que es posible Una Venezuela De acuerdo De diálogo De convivencia pacífica Entre bloques políticos Que pueden tener ideas Proyectos diferentes Pero que están dispuestos A resolver A través del diálogo De la palabra Del voto Las diferencias Que son normales En toda sociedad Gracias Harry Por compartir Estos minutos Con nosotros Gracias Por cierto que Por cierto que hoy El presidente de la república Decía en esa Actividad que tuvo Con el frente amplio De la patria Con los representantes Del frente amplio De la patria Y les decía Aquellos que no apuestan A la paz Y que no entienden Estas medidas O palabras más Palabras menos Decía ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la alternativa? Como para la reflexión Esas palabras del presidente Hoy Muy orientadoras Desde el punto de vista político Y de la pedagogía política Muy orientadoras Si no son estas medidas Y si no se tienden los puentes ¿Cuál es la opción? La opción es la guerra La opción es la violencia Entonces Importante Como para nosotros Cerrar este segmento Del programa Al regreso Vamos a tener con nosotros A Zoraida Bravo Ella es la madre Del capitán Ransor Bracho Asesinado En el año 2014 ¿Verdad? Los hechos De la salida De Larry Lavoe Secretario ejecutivo De la comisión De la verdad Por tan Pedagógico Tan pedagógica Exposición Sobre los acontecimientos Que hoy Dominan Las primeras páginas Y las redes sociales Desde el punto de vista informativo Vamos a la pausa Gracias Ya venimos con más Gracias por ver el video Gracias por ver el video